Música Mi nombre es Lorena Bellis Flores Soy artista visual, licenciada en artes de la Universidad de Chile Estoy acá en Porvenir Estuve dos meses trabajando bien intensamente con la comunidad Hemos generado una cofradía de alguna manera de pintores Que está realizando tres intervenciones bien significativas El proceso comenzó con los conversatorios en torno a la cultura local Un poco proponiendo realizar una puesta en valor de la cultura y el patrimonio cultural Desde las artes visuales Y en ese contexto el liceo propuso intervenir Propusimos hacer algún mural en torno al tema Y el liceo propuso uno de los espacios más emblemáticos que tiene Que es el hall, el acceso al auditorio Que es un espacio que se usa no solo en el liceo Sino que en toda la comunidad para sus actividades culturales Y ahí participaron jóvenes de primero y cuarto medio Ahí tuvimos el apoyo del profesor de arte Don Norman Loaiza Esto generó harto comentario a nivel de comunidad y de liceo Mis colegas quedaron sorprendidos al ver tanta actividad en tan poco tiempo Prácticamente para mí es como un torbellino artístico Que llegó en un par de meses Empezó a plasmar cosas que van a quedar para la posteridad Y como la gente ya ha participado Entonces esto pienso que se va a respetar bastante Y se va a cuidar Porque aquí hay manos de muchos jóvenes seres que han participado Y ellos también van a cautelar por su cuidado Luego hicimos con el grupo de salud Acá en la comunidad de salud del hospital Vinimos a proponerle trabajar en conjunto Y ellos al tiro engancharon Desde la dirección del hospital y desde los equipos de trabajo Y la dirección me propuso Hagamos algo con la comunidad pero para el nuevo hospital Y así surgieron un conjunto de cuatro telas de gran formato Y luego tomamos el tema de hacer un mural en la costanera De intervenir en el espacio público Nos autorizaron desde el municipio A ocupar un muro importante de la costanera de porvenir Y curiosamente toda la temática está en torno al mundo CELNAM Que es una temática identitaria que acá todo el mundo conoce Que todo el mundo trabaja Que todo el mundo valora Llegué a esto por una invitación que me hizo las niñas de acá del hospital Y yo antiguamente como 10 años atrás había hecho un curso de pintura Y como que ahora como que lo volví a retomar Y sí, ahora estoy convencidísima De que esto me gusta el arte, me ha gustado la cultura Y acá en esta ciudad no hay mucha difusión Veo acá las pinturas, refleja mucho Refleja emociones Refleja la comunicación de las personas He visto personas que han Se han beneficiado de diferentes maneras A las personas que tienen enfermedades Les alivia el dolor Es como que es lo mismo Yo creo que en el arte y en toda la música Uno se mete en ese mundo y nunca terminas Nunca había visto una cosa tan hermosa como esta Yo me quedé enamorada de los dibujos de acá La profesora para mí es un artista Es un artista realmente Porque para hacer cosas así son tan bellas Nunca en mi vida de verdad que había visto nada Ni parecido a igual que esto que estamos haciendo La rara vez que se participa así en pintura O que estemos pintando murales Así además con un artista que no es de acá Y ya Y pensamos continuar en a futuro Armar un grupo nosotras Que tenemos nombre ya Las pintoras del viento Porque como acá hay mucho viento Y nos gustaría seguir participando Y que la gente nos apoye No sé O que se integre más personas Porque para la salud y el espíritu del alma Necesitamos esto Lo que me queda es una enseñanza muy grande La amistad que se formó acá Con estas pintoras del viento que somos Para seguir más adelante Aunque sea sola Pero vamos a seguir Veníamos con una expectativa de generar obra De generar movimiento De generar redes Y creo que ha sido una iniciativa Que ha cumplido plenamente con las expectativas Y los objetivos que uno planteó al inicio Y que la comunidad se trabajaron en conjunto Y que la comunidad acogió Incluso con más compromiso Y más perseverancia De la que hubiese imaginado Y que la comunidad acogió 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 Y que la comunidad acogió